Música Ahí tienen al gallito Al gallito de cútero Vamos a oritarle un aplauso De antemano para que le eche todas las ganas Ya que lleva Ya que lleva un toro Que no es nada fácil Es un toro poderoso Es un toro Venenoso también Kireo внимание Le ganas porque tienen los De a 500 en el lomo Ahí viene la loma todo listo, todo preparado, no pierdan la vista por ahí en el cajón de las ilusiones, el cajón, el mejor jinete que hemos traído a esta tarde, Cúntaro Guanajuato, es el gallito, el gallito de Cúntaro, ahí lo vemos, ahí lo vemos, cruzando la pierna derecha, a subir a ese cuadro, a ese cuadro espantoso, que no cualquiera quiere estar allí, pero dijo, yo me lo llevo, déjenmelo a mí, que yo le haré los honores, y ese de aquí listo, ya lo tengo en la vuelta, todo listo, todo preparado, no pierdan, no pierdan la vista en cuenta, ¡Ay, ay, 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 ay! ¡El reparo es extraordinario! ¡Dar a ese gallito! ¡Venga soltándose las manos! ¡A la vuelta, señores corporales! ¡No hay jinete, chingados! ¡Quítenlo que se lo haga! ¡Quítenlo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Es el masacre! Esperando que el gallito se siempre bien, por allí, rescátenlo, a ver por allí. ¡Jurucutaro, Guanajuato! ¡Saludos al compa Inreal Fargo, presente esta tarde! ¡Todo listo, señores corporales! ¡Cuando el gallito diga fuerza! ¡Hay que darle fuerza! ¡Cuidado, mi gallito, porque este, este es un toro venenoso de los alcanes! ¡Y no la lleva nada fácil! ¡Porque hasta le llaman el carachueca! ¡Saludos por allí! ¡Presalando el compa Lolo! ¡Atención en esa caja metálica, porque el gallito, el gallito lo ve un poco nervioso! ¡Asegúrenle! ¡Cuándo la vea! ¡Cuéntese! ¡Cállase! ¡Esta será una monta sensacional, porque yo, yo sospecho con el pecho y calculo con el pie derecho! ¡Esto, esta va a ser una monta extraordinaria en esta tarde! ¡El gallito mete la mano derecha en el prestar! ¡Fuerza! ¡Ay, ay, ay! ¡Agárrese! ¡Ay, ayúdenle! ¡Señores corporales! ¡Ayúdenlo! ¡Levántenlo! ¡Lásenlo! ¡Todo! ¡Échale cabezas!